Guaracochas, gringos, jamuncus, entero comunidad Tayanapa. Nosotros, los del Cuerpo de Progreso, hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Si a tu marido no se los verá... La mujercita no habla castellano, habla quechua. ¿Hay alguien que hable quechua aquí? ¡Gracias! No hay alguien que no toque el dolor de la vida. ¡Nombre! storm Los delogjaros El caballo Le doy la pierre por tu verso, la ch Mayo de tapas, la madera. Familia el boleto Los deluros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.